Auspicia Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei, Premio Embajador de Japón, Premio Canciller otorgado por el Gobierno de Japón. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos a Japón hoy, bienvenidos a un nuevo viaje. Un viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED, bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer y una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio LED. Como así también es una alegría y un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje 2023, la señorita Flor Pisco. Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También saludamos en idioma japonés a quienes nos escuchan del otro lado del mundo. Ohayou gozaimasu. Porque en el Japón se inicia un nuevo día, mientras aquí estamos transitando aún la tarde del día miércoles y ya les brindamos los datos de contacto para invitarlos a participar junto a nosotros. Podés comunicarte a través del mail japonoy.info.gmail.com o ingresar a nuestra web www.japonguionoy.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos buscan como Japón Hoy. Envíanos un mensaje a WhatsApp o Telegram o también ingresá a nuestro canal de TV www.youtube.com barra Japón Hoy TV. Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año, cuando quieras, donde estés, podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual. Como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia en donde podrás encontrar todas las noticias, informes, datos actualizados y las redes de Japón Hoy. Por eso agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia. Maxi Jokama. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con una visita especial desde Japón y vamos a presentarlos de esta manera. Y sí, estamos escuchando a los alumnos del colegio Nagata Shogako. Sí, estás en Japón. Son alumnos fanáticos de Japón, ¿eh? Vieron, del otro lado del mundo hay alumnos, personas que son fans de Japón y hasta cantan nuestras canciones, ¿sí? Pero bueno, por eso estamos aquí con nuestros invitados, ¿sí? En principio voy a darle la bienvenida, ¿sí? A Hiroshi Iwasaki, quien es concejal responsable de relación con Argentina. Le doy la bienvenida al señor Iwasaki. Muy buenas tardes. Connichiwa. Bueno. Buenas tardes. Yo soy jefe de departamento de reactivación regional, ¿sí? De ahí la bienvenida, muy buenas tardes. Yo soy Sakai Machiakuba, de la ciudad de la ciudad de Kawakami. ¿Qué es el campo de la ciudad de Argentina? ¿Qué es el campo de la ciudad de Argentina? Mi nombre es Toru Kawakami. Yo trabajo para la municipalidad de Sakai por tema de reactivación regional. Bueno. Y estaba en cargo de campamento en Japón, excepcionando los Juegos Atletas de parte del Comité Olímpica de Argentina. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. También quiero darle la bienvenida y agradecerle, porque va a hacer la traducción e interpretación, a nuestro amigo Yuji Mizu. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yuji Mizu. Gracias. Bueno, Yuji hace muchos años tiene relación con la Argentina, ¿sí? Él es japonés, pero está aquí, ¿sí? Gracias por estar. Gracias. Bueno, gracias por hacer la traducción. Y bueno, en principio quiero darle la bienvenida, preguntarle, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Hoy. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Nosotros seguimos llegando 8 de la noche de ayer Claro, porque es una delegación De hecho, vamos a aclarar Que iba a estar aquí con nosotros El intendente Pero bueno, se sentía un poquito mal Bueno, saben con esto los calores Así que les dijimos Que descanse Y acá tenemos a los dos representantes Pero llegaron hoy, parte de una delegación Por eso le agradecemos Por estar aquí Y me gustaría saber Que nos cuente Algunos de los dos Por qué están en Argentina Por qué vine a Argentina ¿Por qué ustedes vengan a Argentina? ¿Por qué ustedes vengan a Argentina? ¿Por qué ustedes vengan a Argentina? Gracias por ver el video ¿Voy a Argentina? Es que ya están en Argentina Hoy es un mes Hoy es el 15 de la tarde Hoy es un mes ¡Equipos por el 1 de los 12 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 de los 12¯ El motivo principal de nuestra llegada aquí en Argentina es que fuimos invitados oficialmente por el Comité Olímpico de Argentina por ceremonia de fundación de 100 años que se celebra este viernes. Ah, muy bien. Bueno, una ocasión especial. Entendemos que ellos, como decía aquí el señor Kawakami también, tienen relación con el Comité Olímpico. Así que, bueno, muy bien. Y también queríamos aprovechar, ya que están aquí, que nos comente un poquito, bueno, ¿qué es esta escuela Nagata-Shogakko que cumple 90 años de relaciones con la Argentina? Sí, también. Sí, la historia de relación entre Japón y Argentina empezó gracias a ex ministro, consejero Montenegro. En ese momento estaba trabajando en la Embajada de Argentina en Japón con el señor Sakube Nomoto, quien es oribundo de nuestra ciudad. Y ha pasado tanto año. Básicamente esto es historia. Ok. Saben que hablando de embajadores, un poco que estén ellos aquí hoy en el programa, se debe a que el embajador argentino en Japón, Eduardo Tempone, nos avisó que ellos estaban viniendo y a partir de ahí empezamos a coordinar. Vamos a ver una imagen de Eduardo que nos mandó desde Japón. Vamos a disfrutar. Ahí veíamos la imagen, ¿no? Eduardo Tempone, impresionante, todos los alumnos con la banderita argentina-japonesa, ¿sí? ¿Cómo es esto, no? Esta amistad que hay entre la escuela y los argentinos o la argentina, ¿no? ¿Qué actividades hacen los chicos? ¿Qué haces antes de entrar en la bandera argentina en el presidente? ¿Qué haces antes de estar en la bandera? Ah, sí. entre nuestra municipalidad con Argentina específicamente antes de que empezara la pandemia hemos enviado grupos de chicos de nuestra escuela Agatha aquí en Argentina gracias a colaboración con Asociación Argentina de Ivana Quiquínica esto quiero recargar bueno y ahí vemos que durante el encuentro los alumnos cantan canciones de Argentina qué bien eso les van enseñando así Agatha Shogakó 皆さんが Argentina 教えていること ¿de qué estudiaron ¿de qué embajador argentino en Japón. Por lo tanto, históricamente hemos instruido a nuestros chicos para que sepan cantar bien himno argentino. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, realmente les agradecemos y los felicitamos y sabemos que este año es particular, ¿no? Primero que entre Argentina y Japón se cumplen 125 años de relación y amistad, ¿no? Entre Argentina y Japón. Pero también se cumplen 90 años, ¿no? De la relación de la escuela con la Argentina. Esto es así, ¿no? 今年 Argentina y Japón se cumplen 125 años. Y luego Nagata-Shogak-Koto-Argentina Sakai-Majito, Argentina 90 años. Es muy largo tiempo. Y la gente se encuentra muy bien. Es así, ¿no? 90 años, pero no es malo. No es malo. Así es, sí. Tenemos 90 años. Bueno, por eso, felicitaciones por el trabajo que hacen para unir Argentina y Japón, ¿no? A través... Y bueno, les queremos desear que tengan una buena estadía aquí en Argentina, ¿sí? Que disfruten de buen vino, de buen asado, del tango argentino. Sí, bueno. Sí, bueno. Y bueno, les quiero desear que... Y bueno, les quiero agradecer, entonces, a Hiroshi Iwasaki, ¿sí? Sí, consejal responsable de relación con Argentina, ¿sí? Muchísimas gracias por habernos recibido hoy en este programa importante. Y haremos nuestra amistad a partir de Nakata Shogaku. Y quiero agradecerle este obsequio que nos han entregado. Muy bonito. Sí, a ver... ¿Qué es esto? Si nos puede decir, a ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Hosho? ¿Hosho? Ah, sí. Esto es... Batata seca. ¡Sweet potetá! Oh, Batata seca. Muy bien. Batata seca. Bueno, lo vamos a disfrutar con todos del equipo. Todos, sí. Sí, disfrutamos. Gracias. Vamos a irnos a la tanda con los alumnos del colegio cantando en español, ¿sí? Vamos a la tanda, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumenta tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. HANATERAPIA Pocamax Estudio de Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Ahora soy Takehiro Ono, chefdelgurme.com Quedate degustando Japón hoy. Y sí, 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 ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Reiteramos los datos de contacto. Envíanos un mail a japonoy.info.gmail.com O ingresá a nuestra web www.japon-oi.com.ar Búscanos como Japón hoy en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Envíanos un mensaje a WhatsApp o Telegram. O también mirá todos nuestros episodios en el canal de TV. www.youtube.com.japonoytv Bueno, a todos muchísimas gracias por comunicarse. Hoy no tenemos mucho tiempo para mencionar, sí. Pero bueno, gracias, eh, por comunicarse y, bueno. Porque ya tenemos un contacto, sí. Porque el fin de semana se va a realizar el concierto de fin de año, sí. A cargo del coro Nicheaga Queen. Por eso estamos en comunicación con Mami Kamida. Mami Mitsui Kamida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Hola, Mami. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, sabemos que este fin de semana se va a presentar el coro de Nicheaga Queen. En una presentación muy especial. Porque ya estamos en fin de año. Y, bueno, tiene que ver con el concierto, ¿no? Del cierre de año. Así que nos gustaría que nos cuente para que el público sepa cuándo, dónde y, bueno, de qué se tratará. Bueno, es nuestro concierto de fin de año. Así que los esperamos a todos. El sábado, 16 de diciembre, 20 y 30 horas. Sí. En la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en Puerto Madero. Ajá. Aime. La dirección es Aime Paine, 1698. Es en Puerto Madero. Es una linda parroquia. Y, bueno, que tiene también un piano de cola. Así que, bueno, nuestra pianista se va a lucir aún más. Bueno, y algo interesante y la verdad que muy valorable. Si bien la entrada es libre y gratuita, la gente va a poder colaborar, ¿sí? Con un alimento no perecedero. Es así, ¿no? Es así, sí. Esto es para Caritas. Caritas. Ok, bueno, o sea, va a disfrutar de un lindo espectáculo y también va a ser solidaridad en este momento de las fiestas, ¿no? Que tanta gente lo necesita, ¿sí? Exacto, exacto. Bueno. Es el mejor combo, ¿no? Buenísimo. Bueno, queríamos mencionar, porque la verdad que no teníamos mucho tiempo, pero sí queríamos instalarlo para que la gente vaya, ¿sí? Así que, Flor, repitimos los datos. Claro que sí. Concierto de fin de año del coro de Niche Aga Queen. Esto es en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, Aime Paine, 1698. Va a ser el sábado 16 de diciembre, este sábado, a las 20, 30 horas. La entrada es libre y gratuita, solamente llevan un alimento no perecedero. Bueno, ¿eh? Así que está el dato a ir, ¿eh? A participar y disfrutar de este último concierto de fin de año del coro de Niche Aga Queen, ¿sí? Sí, los esperamos a todos. Mami, cualquier cosa, aquellos que quieran saber más información pueden entrar a las redes sociales del coro de Niche, ¿no? Sí, así es. Bueno, en este momento no lo tengo a mano, pero no. No, está bien, coro.nicha.gakuin. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Buenísimo. Bueno, te agradecemos este contacto, nos vamos a ver el sábado, ¿sí? Sí, los esperamos a todos, por favor. Ok, gracias Mami Mitsui. No, gracias a ustedes. Miembro de coro, ¿sí? De coro de Niche Aga Queen, que siempre está en contacto con nosotros, ¿sí? Bueno, siguiendo en el área musical, recordamos que estuvimos presentes en la presentación de la Orquesta Sinfónica Geyda. Geyda en el Teatro Colón. Hoy no tenemos mucho para comentar, mucho tiempo. Pero bueno, vamos a recibir a nuestro invitado con un fragmento de este concierto tan histórico. ¡Gracias! Bueno, bueno, aprovecho los aplausos para recibir al Ministro Consejero de la Embajada de Japón, a Kenji Shimada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, no puedo empezar por otro lado, que es lo que se vivió, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? De Colón. Ah, del Teatro Colón. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Yo sé que estuvo con su familia disfrutando también. Sí, bueno. Estaba en la tercera fila, que es muy, muy cerca de los, bueno, este, ¿cómo se dice? Sí, el concierto. Los intérpretes. Los intérpretes, ¿no? Bueno, demasiado cerca que no pude ver lo que tocaban tambores. Es una lástima, pero bueno, este, el sonido era muy, muy emocionante para nosotros. Bueno, me alegro. Bueno, y esta actividad se hizo en el marco de la celebración de los 125 años de relaciones entre Argentina y Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso vamos a empezar por eso, ¿no? ¿Cómo ha sido este año tan especial entre Argentina y Japón? Bueno, este, si tengo que expresar con una palabra, sería todo completo. Completo. Bueno, empezamos por la visita de nuestro canciller, el ministro de Asuntos Exteriores en enero. Sí. Y bueno, este, el canciller argentino también visitó en agosto a Japón. Había intercambio de personal políticos y también en mayo había una reunión público-privado en Argentina. Allí, bueno, este, los empresarios japoneses con el gobierno, con las personas del gobierno de Argentina, se reunieron, se reunieron en Buenos Aires. Sí. Así de intercambio había. Y no solamente esto, en el campo de deporte, bueno, todo el mundo acuerda que, bueno, nosotros, Argentina, fue anfitrión de la confla. Y también hubo dos copas del mundo, copas del mundo de sub-20, de fútbol. Y también había una copa del mundo de rugby. Sí. Y justo, justo jugaron. Sí, sí, jugaron Argentina-Japón. Bueno, muy bien. Felicitaciones a Argentina, pero, sí. Sí, así de deporte y intercambio de personas, políticos, económicos y al final visitaron la orquesta de Tokio-Gedai, la Universidad de Arte de Tokio. Así culturalmente también, bueno, fue muy exitoso. Sí, yo le voy a agregar entonces a Shimada-san, más que completo, súper completo. Muy bien. Y además agrego un poquito, Corea Argentino, hasta, bueno, emitir un sello histórico. Sí, 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 argentino. Muy bien, de amistad. Sí, qué bueno, es verdad, nosotros hablamos de esto también durante el año. Bueno, bien satisfecho, ¿no? Sí. Muy bien, este año particular. Y también yo quería comentarlo, ya que está aquí Shimada-san, ¿cómo es esto, no? De los fanáticos de argentinos con Japón, ¿no? Con Japón y la cultura japonesa, ¿sí? Sí. A ver, tenemos, por ejemplo, hace poquito, sin entrar en política, hace poquito fue la asunción del presidente, Milley, ¿sí? Y bueno, allí se sucedió algo interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la vicepresidenta habla japonés, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué pasó, a ver. Muy bien. Bueno. ¡Vamos a ver qué pasó! ¡Vamos a ver! Bueno, muy interesante, ¿no? La vicepresidenta le habló de japonés a la senadora, ¿no? Que es la representante de Japón, que estuvo allí, ¿sí? La verdad que sorprendió, ¿sí? Esto. Pero además de esto, ¿no? ¿Qué pasó? Vimos, por ejemplo, durante la manifestación que se dio dentro de lo que es en frente del Congreso, cuando se sumió un nivel, los seguidores sacaron una bolsa de basura, empezaron a recolectar al mejor estilo japonés, ¿no? Toda la basura que estaba en la plaza del Congreso. Y también podemos recordar este fanatismo de argentinos con Japón, con la ovación que le dieron a la orquesta japonesa en el prestigioso Teatro Colón, ¿no? Ante todo este contexto, ¿no? ¿Cómo ve esto de que los argentinos sean tan fan de Japón, no? Una vicepresidenta que habla en japonés o trata de hablar en japonés, seguidores que hacen la limpieza como los japoneses, y argentinos que se maravillan por la música de Japón, ¿no? Qué combo interesante, ¿no? Sí, bueno, este, como representante, uno de los representantes de parte de Japón, bueno, me siento muy grato y también orgulloso por ser algo como respetado nuestra cultura en Argentina, y, bueno, aunque hay una distancia, distancia y diferencia, pero por eso, bueno, los dos se, bueno, le gustan entre ellos, ¿no? Eso sí, bueno, me sentí durante todo el año. Y, bueno, una anécdota que, bueno, dicen que esa vicepresidenta estudió japonés cuando era estudiante de secundario por ahí en la AHA, la asociación japonesa. Sí, sí, entonces, bueno, no sé, Hokamasan también, bueno, había estudiado juntos en alguna clase, ¿no? Y también recogida de basura, eso es muy interesante. El año pasado, cuando visité este estudio, hablaba sobre esto, porque, bueno, justo después de la Copa Mundial, y, bueno, los hinchas de la selección japonesa, bueno, recogían basuras, ¿no? Y yo explicaba que, bueno, cuando era pequeño, todo el mundo recogía basuras después de la clase y estas cosas. Y después, en mayo, también nosotros fuimos a ver al partido de Sub-20 en La Plata, y en ese momento yo mismo recogía basura y vinieron la gente de televisión argentina y, bueno, me han hecho entrevistas. Qué bueno. Entonces, es la tercera vez que me preguntan ese tema. Sí, sí, pero bueno. Pero sí, es importante, ¿no? Las cosas buenas que se puedan contagiar, traer, ¿no? Cosas buenas de Japón que se puedan contagiar y que sirvan para nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí. Así que, no, es importante. Y yo sé que Shimada-san también, cuando salió campeón mundial argentina, festejó como argentino hace un año, que estábamos aquí también celebrando. Sí, sí. Así que, muy felices por esto, por las acciones japonesas. Recordemos, mucha gente nos preguntó qué dijo la vicepresidenta, ¿sí? Ahí lo tenemos. Sí, tenemos una fiel traducción de parte de nuestra producción. La vicepresidenta dijo, Significa, mi cumpleaños es el 13 de abril. Bueno, ya saben, ¿eh? Ya saben, el día del cumpleaños es el 13 de abril, ¿eh? De nuestra actual vicepresidenta de la Argentina. Bueno, Shimada-san, yo los invito a que se quede, porque hasta el final va a haber otras preguntas, también del equipo, ¿sí? Pero vamos a disfrutar un poquito más de la Orquesta Sinfónica Geidai, que fue histórico esta actuación, después de 57 años, luego de la presentación de la Orquesta NHK, 57 años después se presentó la Orquesta Sinfónica Geidai, ¿sí? En el marco de los 125 años de amistad entre Argentina y Japón. Vamos a disfrutar un poquito. En el marco del 125 aniversario de amistad argentino-japonesa, se presentó el pasado 6 de diciembre, en el prestigioso Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica de Geidai Philharmonia de Tokio. Una multitud colmó la sala principal del Teatro Colón y ovacionó a la destacada orquesta japonesa dirigida por Kazuki Sawa, y que contó con la participación especial del destacado maestro de Wadaiko, Eitetsu Hayashi. Durante la gana, los asistentes se delitaron con las interpretaciones de El Moldava, de Shintana, Hiten Yu, de Isao Matsushita, la Sinfonía Número 4 en Mi Menor, Op. 98 de Brahms, y adicionalmente, se presentó Rapsodia para Orquesta, interpretación que generó el momento púlmine de aplausos y ovaciones por parte del público presente. Así es, ¿no? Inolvidable, inolvidable esta actuación de la Geidai aquí en Argentina. Ojalá no tengamos que esperar 57 años, ojalá que sea pronto, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, Shimal-san, por compartir. Lo invitamos a que se quede. Y, bueno, un poquito más queremos, ¿eh? Más, un poquito más de taico esta vez, ¿sí? A ver. Más, un poquito más de taico esta vez. Más, un poquito más de taico esta vez. ¡Gracias! Japón hoy, un viaje al otro lado del mundo Música, cine, robótica, literatura, manga, anime y mucho más Miércoles de 5 a 6 de la tarde Japón hoy Fushisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana Elaborados con materia prima de excelente calidad Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano Mendoza, 1650, Ciudad de Buenos Aires Informes y deliveries al 4784-1313 A través de la aplicación Rappi o al WhatsApp 1558-529981 www.fushisan.com.ar Asociación Argentina de Taiko Clases de tambores japoneses Taiko 1555-2699-51 Asociación Argentina de Taiko Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taiko Soy Claudia Oshiro Seguí escuchando mi música en Japón hoy Sí, 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 ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy Bueno, nos piden más, ¿quieren escuchar más de la orquesta? Bueno, a ver, un poquito más, por favor La orquesta japonesa ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí fue muy emocionante porque a Hayashi San yo lo conocí en el año 1993, aquí en Argentina, cuando vino a tocar en el Teatro Coliseo. Después de 30 años él volvió a la Argentina y me acuerdo que él dijo que su deseo cuando vino en 1993 era ojalá en algún momento tocar en el Teatro Colón. Y el sueño se hace realidad 30 años después. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Porque tiene 71 años y aquella energía... Igual que hace 30 años. Impresionante. Así que nuestras felicitaciones a Hayashi San, al director de la orquesta, a Sawa San, también, que nos dio una entrevista. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar, Taker San, de este año, ¿no? Este año que se nos está yendo, ¿no? Un año muy particular por los 125 años de amistad entre Argentina y Japón. Y sé que YICA, Argentina, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, ha tenido muchas actividades este año. Vamos a hacer un balance, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno. 2023, bueno, gracias a todo el mundo, gracias al gobierno argentino, colaboradores, gracias a la colectiva japonesa. Bueno, nosotros tuvimos buenos resultados, yo creo, porque ya han terminado la dificultad de Corona, pandemia. Así que en varios proyectos nosotros tuvimos buenos resultados. Por ejemplo, en Kaizen, Kaizen Tango junto con Inti. Y este, bueno, gracias a Dios, han terminado sustancialmente. Pero el seminario, el último seminario de este proyecto, me emocionó mucho. Y también a todos, digo, la orquesta. Y sí, yo no podía parar las lágrimas, ¿no? Porque, no, trabajamos muchísimo, todo el mundo. Y hicieron asesoramiento para 100 empresas pilotos en toda Argentina. Y, bueno, dejaron muchos materiales. Y también el gobierno apoyó muchísimo para, sí, impulsar a Kaizen, ¿no? Y gracias a Dios, han difundido mucho, creo, el nombre de Kaizen. Que es un proyecto que viene ya de bastantes años. Sí, sí, sí. Veinte años estamos trabajando con ese tema. Y también la Inti ya tiene confianza en trabajar en ese tema. Así que, sí. Pero no termina, ¿no? Este tema, la colaboración, creo que año que viene nosotros seguiremos trabajando de otra manera. Bueno, bueno, ¿y qué más podemos mencionar? Sí, sí. Hay otro proyecto famoso, relativamente conocido. Hay un proyecto de OBOP, Un Pueblo, Un Producto, que estamos haciendo junto con el antiguo Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Pero también, bueno, seleccionando las ocho iniciativas, ocho gobiernos locales, estamos trabajando. Hay algunas diferencias de avance, pero sí, algunas provincias están trabajando intensivamente. Por ejemplo, Catamarca está aprovechando el fondo de gobierno argentino. Ellos están haciendo Michino-Equino, una tienda para promocionar productos regionales, copiando la idea de Japón. Este ya está realizando esta construcción. Y sí, también algunas provincias ya han declarado su interés oficialmente en trabajar en ese tema. Sí. Ok. Y bueno, la Cátedra Yaica, Universidad de La Prata, también. Bueno, esta semana justo han terminado, pero gracias a Dios, gracias a la colaboración del profesor Cecilia Onaja y Universidad y Desertantes, nosotros hicimos 14 cátedras, 14 charlas este año, ¿no? Y además, yo creo que podemos dejar un buen resultado porque ya nosotros podemos armar un grupo de investigadores de estudios japoneses, estudios de Japón, sobre Japón. Así que, bueno, la mayoría de ellos son ex-becarios del gobierno japonés, ¿no? Pero ya estamos armando un grupo de esos investigadores que tienen la simpatía a Japón, ¿no? Es muy bueno, esos resultados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, podemos decir que el balance es positivo este año. Sí, 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 sí. Hay varias cosas, otras actividades, pero también Nikeshakae, también, ¿no? Nosotros enviamos este año más o menos 24 becarios a Japón. El año pasado teníamos dificultad por la pandemia, pero este año, sí, era de full, ¿no? Claro. Sí, en varias áreas y también la área de apoyo para Nikeshakae se ha ampliado muchísimo. Esos también son muy buenos. Qué bueno. Bueno, y a pesar de todo este cambio de gobierno y más, entendemos que eso no influye, ¿no? Sí. El trabajo de Nikeshaka va a seguir. Ah, sí, sí. No, siempre, en todos los gobiernos, en cualquier gobierno estamos trabajando, teniendo una buena relación. Y, bueno, pero, bueno, ya 24, ¿no? 2024, la nueva época empieza y nosotros tenemos grandes expectativas. Y, bueno, ya iniciamos de visión de área prioritaria de nuestra colaboración, ¿no? Ok. Sí. Bueno, bueno, la verdad que tendríamos que necesitar más tiempo para seguir hablando, pero creo que se entendió que este año ha sido muy positivo, ¿no? Para Nikeshaka, Argentina. Igual, Taqueda-san, lo invito a que se quede porque van a haber otras preguntas más tranquilas, ¿sí? Para Taqueda-san. Así que se parece porque ahí es el equipo el que pregunta, ¿sí? Bueno, le pido que se quede, ¿eh? Y vamos a hacer una tanda mientras nos acomodamos, ¿eh? Vamos a presentar otro momento de nuestro amigo Taquihirono. Quizá ese sea mi destino. Migrar, viajar, aprender, transmitir. Este edamame tiene propiedad que rompen al gol. Por eso nuestro ancestro sabía. Algo para tomar asake, cerveza, comer edamame, no se quedan muy borrachos. ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón Hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón Hoy. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org. Auspicia Museo Nacional Americano Japonés. Yaica, agencia de cooperación internacional del Japón en Argentina. Guiando al mundo con lazos de confianza. Facebook, arroba Yaica Argentina. Japón Hoy. Miércoles, de 17 a 18 horas. Pachinko, muñecos artesanales con diseño japonés. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram, arroba pachink-co, o contactarnos por mail a pachinko8 arroa gmail punto com. El modelo no Eriko des. Latina America to Nihón no bunca o tsunagimasu. Corre cara mo Japón hoy o kíite kudasai. Soy Eriko Kurasita, modelo de Japón. Sigamos uniendo las culturas latinoamericanas y japonesas. Segui escuchando Japón hoy. No importa dónde vos estás, nosotros te vamos a acompañar. En Argentina o en Japón, sin música sería un bajón. Y sí, 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 ya estamos todos reunidos aquí en el estudio de Radio LED con parte del equipo de Japón Hoy. Cómo extrañaba este momento. La semana pasada estábamos allí en el Teatro Colón, hoy estamos aquí todos juntitos. Así que presento a quienes están con nosotros, nuestra productora, Eri Goto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también está Eri Paredes. Muy buenas tardes. Hola a todos. Fueron parte del equipo del Teatro Colón. Y aquí, obviamente, sosteniendo todo el anllamiaje con nuestra productora, Flor Pico. Muy buenas tardes. Locutora, holi. Bueno, co-conductora, amiga. Y también está Mar en la fotografía, que también estuvo sosteniendo el programa la semana pasada aquí con Wadi, que está en la producción. A todos, muchísimas gracias. Y Jiu, que fue nuestra cámara estrella en el Teatro Colón la semana pasada. Bueno, gracias chicas a todos. Y están con nosotros, por supuesto, aquí Hiroyuki Takeda, el director de Jaica. Gracias por estar aquí nuevamente. Y Kenji Shimada, el ministro consejero de la Embajada de Japón. Las preguntas más complicadas se las hice yo, ¿sí? Esas que son difíciles. Así que entiendo que el equipo les va a hacer unas preguntas que van a poder contestar. ¿Se acuerdan este año, en el debate presidencial? Había un candidato que decía, por sí o por no, ¿sí? Por sí o por no, ¿sí? Ustedes tienen que responder por uno o por otro, ¿sí? Es la dinámica que hemos adoptado para este segmento. Así que las chicas le van a preguntar cada una dos cuestiones. Así que vamos a empezar por Airi. Bien, ahora que se acerca Año Nuevo, las fiestas. Me interesa saber, ¿qué prefieren tomar? ¿Vino o fernet? A ver, ¿te quedas Año Nuevo? Yo prefiero vino. ¿Vino? Ok. Yo también vino. Vino, con seguridad. ¿Qué más? Después, ahora en cuanto a comida. Empanadas de carne o de jamón y queso, ¿cuáles les gustan más? Sí, el hijo de uno es carne, pero personalmente me gusta humita. Oh, esa notaba, esa notaba. ¿Y chimalazón? Bueno, carne, ¿eh? Cortada al cuchillo. Es más, yo creo que si hubiera sido más exigente, Airi es porque es buena. Le hubiera dicho, no, ¿de carne o cuál era? Jamón y queso. No me conteste otra cosa. ¿De carne o jamón y queso? Me tentaron más esas opciones igual. Pero bueno, está bien, le disculpamos a Tequedazán. Bueno, vamos con Indy. Sí, mi pregunta, ¿mate como en bombilla o mate cocido? Mate. ¿Mate? Mate, mate. ¿Dulce o amargo? No, sin nada. Ah, bueno. ¿Y chimalazón? Yo, mate cocido. Oh, muy bien. Yo soy fan también, mate cocido. Muy bien. Más suave, ¿no? Sí. ¿Qué más, Indy? Sí. Y la otra pregunta, ¿asado o milanesa? Asado. ¡Epa! Asado. Asado. Asado, ok. Son dos de asado. Bueno, y a ver, Flor. Voy yo. ¿Tango o folclore? Difícil este. Los dos. No se vale. Sean más exigentes, chicas. Realmente me interesa más folclore porque está aprendiendo samba ahora. Muy bien. Muy bien. Lo que nos enteramos. ¿Y Shimada-san? Yo me gusta más tango. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? Y la última de la noche. Cataratas del Iguazú o el Glaciar Perito Moreno. Para mí, Perito Moreno. Porque el Cataratas ya fue varias veces. Bueno, ahora el Moreno solo una vez. Bueno, las vacaciones, ¿eh? Bueno. ¿Y Shimada-san? Para mí también, Graciares. Ah, muy bien. Bueno. Del frío. Podemos hacer un tour, ¿eh? Del frío. Vamos todos juntos. A Glaciar Perito Moreno, ¿sí? Aquí con Takedasan y Shimada. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los dos. Gracias. Vieron que no fue tan difícil. Salvo Takedasan que se tomó un atajo por ahí. Pero bueno. Gracias. Bueno, le invitamos a que se queden porque falta un poquito más de programa. En principio vamos a anunciar la canción que fue elegida por la gente. Sí. Vamos a escuchar GIFT de Masayoshi Oishi. Y el cover que está en este momento es Fukami no Rumo. Bueno, lo compartimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Boku wa wa laitai. Motto shiitai. Motto wa laitai. Qué ritmo, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo tema. Recordemos entonces cómo se llama. GIFT. Y el cover es de Fukami no Rumo. Bueno, ¿y qué significa la canción? Bien, la canción refleja la confusión y emoción que acompañan al primer amor, mostrando desde la perspectiva del protagonista las ganas de conocer y experimentar alegría junto a esa persona. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han elegido temas. Y bueno, ya queda el último tema para elegir la semana que viene. Así que los esperamos. Quiero hacer un aplauso pero especial, sí. Especial por hoy y también por lo que ha sido la semana pasada, no lo comenté. A todo el equipo de Japón hoy, sí, que ha sido una transmisión en directo del Teatro Colón impresionante, ¿eh? Nunca habíamos hecho un programa en duplex, así que lo concretamos gracias a Radio LED y gracias a la producción. Así que un fuerte aplauso especialmente también aquí a nuestro operador, Nico Cabrera, por supuesto, que se puso el saco y la corbata para estar a tono en la gala. Y bueno, y a todo nuestro equipo de producción con Wadi a la cabeza. Y bueno, ya mencioné todos los que estuvieron, así que muchísimas gracias. Será recordado por mucho tiempo el programa de la semana pasada, así que gracias. Bueno, y vamos a hacer silencio porque viene la frase de la semana, el adagio que queremos regalarle a la gente. La frase de la semana es Onko Tokujitsu, que significa ser amable, sincero y compasivo. Bueno, muy bueno, muy bueno el adagio para compartir, en la semana que viene lo renovamos. Bueno, ya estamos entrando en la parte final, tenemos aquí las copas de sake, porque bueno, estamos en época de fiesta, ¿no? Vamos, creo que a inaugurar el brindis, ya queda este programa y el que viene, así que ya casi nos estamos despidiendo. Pero queríamos agradecerle especialmente a Shimada-san y también a Takeda-san, porque hemos sentido durante todo el año el apoyo de ellos, particularmente como personas, pero también a través de Shimada-san de la Embajada del Japón y de Takeda-san de Yaika. Así que muchísimas gracias, ¿sí? No sé si ustedes quieren decir algo antes del brindis, ¿sí? Si no, vamos con el brindis. Bueno, muchísimas gracias, les deseamos que terminen bien este año, las felices fiestas y, por supuesto, los vamos a ver nuevamente, 2024 estarán aquí con nosotros. Recuerden que hace un año celebramos, la semana que viene se va a cumplir, un año del mundial, ¿sí? Así que súper felices que hayan venido también aquí con nosotros. Así que, ¡kampai! ¡Salud! ¡Kampai! 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 Bueno, sake, sake, muy rico sake. Así que, bueno, gracias. Y también especialmente quiero entregarles esto, en principio a Kenji Shimada, este regalo de la producción, también por su paso por aquí, perdón, ahí. Le doy a las chicas para que le entreguen. Y también a Taqe Dazan, aquí lo tengo, ¿sí? Taqe Dazan, Shimada Dazan, muchísimas gracias. Este es un obsequio muy bonito, ¿eh? A través de nuestro diseñador, ¿eh? Max Jokama, ¿sí? Así que le agradecemos también el diseño. Simbólicamente nuestro agradecimiento, ¿sí? Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Y ya nos vamos, ¿eh? Y nos queda el último programa y no nos queremos ir, pero bueno. Gracias equipo, una alegría, un placer estar en vivo con ustedes. Gracias al público por acompañarnos. A seguir disfrutando y valorando las cosas lindas y positivas aquí y del otro lado del mundo. Como siempre les decimos, lo que viene, lo que viene. Y si viene un programa especial, ¿eh? La semana que viene, con todo, ¿eh? Para cerrar la temporada va a ser mucho mejor, ¿eh? Nos reencontramos en una semana aquí en Radio LED. Chau. ¡Gracias! 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 Somos Radio En Vivo. Somos Podcast. Somos Música. Somos Noticias. Somos Cultura Joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Somos Radio оч son meses.